Tercer día consecutivo, tercera madrugada consecutiva de accidentes en la misma zona, autopista Silvio Petirossi, allí está Milza Ponte. ¿Cómo estás, Emi? Buen día. Buen día, Juan Carlos, buen día a toda la audiencia. Bueno, en medio del frío y lo que están viendo, el vehículo así quedó después de... que presumiblemente la imprudencia al volante, imprudencia al volante aquí en autopista. Es el vehículo que queda allí, se espera la presencia de algún uniformado que custodie este lugar, viendo que también algunos pueden cometer algún error, viendo que el vehículo está así, en estas condiciones, abandonado prácticamente. Los encargados de la caminera fueron a la comisaría tercera para recabar más datos. Recordemos que, así como mencionabas, Juan Carlos, es el tercer accidente consecutivo en las inmediaciones del Niuguaçu, es una curva peligrosa. Antes de esta curva ya hay un cartel que advierte a los automovilistas que deben conducir a 60 kilómetros. Y esto no se respeta. Y de acuerdo a los datos preliminares, también se menciona inicialmente que un motociclista sin las luces habría también sido parte de este accidente, con resultados en estas condiciones. El policía de la caminera, que está aquí, que quedó, otro de sus compañeros fue a la comisaría, nos estaba comentando que en estas condiciones muchos, oficialmente, si podemos hablar un ratito, Jorge Godoy, de la situación, porque aquí no se respeta la velocidad, a pesar del cartel, y también las características de esta arteria que conecta Asunción con Luque. Decía oficial, los datos preliminares de este accidente están en ese proceso de verificación. Autopista, mal llamada autopista, ¿por qué eso? Y ahora se recategoriza, con la recategorización de lo que son las rutas, ¿verdad? Esta es una ruta departamental ya. Ese salió cuando se recategorizó lo que son las rutas. Esta apareció ya como una ruta departamental. Ya no es autopista. Ya no es autopista. Ruta departamental de 025. ¿Qué medidas de seguridad se debe implementar, viendo que en tres días, incluso vos me decías que son cuatro accidentes, no tres? Cuatro accidentes, y la superioridad está buscando una forma de subsanar estas cosas. ¿Entre esas opciones, qué camino, qué alternativa le queda a la caminera? Porque el control parece que no hay, continuo no es el control. Hacemos controles, hacemos controles continuamente. En realidad que desde ayer, patrullaje, hacemos también, tenemos otras jurisdicciones también. La superioridad está buscando la forma de subsanar estas cosas, ¿verdad? Nosotros estamos acá dispuestos a lo que la superioridad nos diga a realizar. Vos hablabas de un radar que posiblemente puede ser también una alternativa. Y puede ser, puede ser. ¿Por qué no? Porque en realidad que se está en este lugar, anda un poquitito fuerte. Y yo pienso, ¿verdad? Que la superioridad va a implementar esas cosas acá para la autopista, más de más autopista, ruta departamental, ¿verdad? Recordar que a 60 nomás se puede... Y hay carteles que indican la velocidad para que se pueda circular por la ruta departamental. Bueno, parece la regla común acá, no respetar la velocidad por encima de los 100, algunos incluso, y así las condiciones. Este es el paseo central, se presume que chocó contra el árbol, perdió el control y quedó en esas condiciones. Este Toyota Premium con chapa YAB706 sin custodio policial. Hace rato, digamos, que una persona en una moto se acercó acá mirando algunos objetos. Entonces, bueno, vinieron los de la caminera y se espera seguro algún personal de la policía pueda controlar este vehículo hasta ser trasladado a la comisaría jurisdiccional o algún sitio para que permanezca como parte de esta investigación que tienen que determinar de las causas del accidente. Y nuevamente, presumiblemente, la imprudencia al volante es una de las causas en esta peligrosa curva, Juan Carlos. Perfecto. Y ya no va para mucho el vehículo en sí. Ahora, no hubo fallecidos, heridos de consideración. Hay entidades que vamos a tener los más adelante de mes. Gracias. Gracias. Gracias.